Muy buenas chavales, es que caramelo, madre mía la cara que tenía Maru, ¿no? Tenía la super colorida, tío Y estamos en el Rainbow Sexy, estamos jugando en el TS Aunque bueno, estamos jugando aquí con los amigos Fran... Bueno, Franchute, no, soy telenos, Fran de Italia Esta paleta de fondo, pasa paleta que mueva la cosa Ahí vamos, ahí vamos Eh, me alegro Vale, en este caso vamos a jugar con la nueva Ivana La verdad es que un cambio bastante notable Muy, muy, para mi gusto, muy bueno Algo que, aunque nunca lo dijimos, sinceramente Que nunca dijimos eso de, no tío, ojalá meta, no sé qué Es necesario, sabes, en plan, oye, mira esto Ah, no puedo pasar por aquí Vaya perdido, bonita pista, amigo ¿No puedo irla a pelear, tampoco? A ver, vamos a ir por aquí No se ve yo de esta posición, eh Vale, es que para que la gente lo tenga en cuenta Esta es, bueno, su segunda partida Yo todavía no jugué Sí, esta es la segunda partida, sí Él aún no ha jugado Sí, a dónde coño lleva esto, tío Ah, directamente en algún sitio, perfecto Vale Bueno, para pasar de un lado para otro, sí que es cierto Está bien, sabes Cuidado, cuidado, que me pega en la boca Guay, era pero invertido, más invertido de mi vida, ¿sabes? A ver si va a estar a la altura del suelo Ahora te he colgado mucho erizo A ver si me digo aquí, nada, me digo a... Vente para esa, directamente Allí ya lo enseñas todo Vale, vamos para acá ¡Hostias! No, tan abierto Vale, tenemos tres por aquí Oye, además se han buggeado un poquito, no pasa nada Bueno, vamos a abrir por aquí Ahorita que nos pueden salir haciendo el ruseito No, porque se ha quedado buggeado, perfecto Vamos a romper un gaysas Ahí está esa kirsa What the fuck ¿Verdad que moriría con ese, eh? Pues nada, lo bueno, mira, Pablo Lo bueno es esto, que puedo cambiarlo Claro Ahí son tres modos, ¿no? Para que lo sepa la gente Ah, aquí Rompemos aquí En principio se debería romper entero Joder, me rana me rompa Mira, mira, mira Ay, bonito, grande Pero, es que lo bueno Y eso es por lo que me mola tanto ese gaysas Y es lo que tú has dicho Que no se ha pedido, ¿sabes? Y... Lo a meter necesario Sí, sí, lo a meter necesario Sí, sí, lo a meter necesario Vale, vamos a meter al abrir aquí De hecho tenemos diez todavía Lo abrimos hasta ahora Sí, son tres modos Que por cierto Los rojos que se ven Lo ven los defensores Sí A ver si puedo abrir aquí Bueno, porque está aquí la crisis de los cojones Es ella Vale, es que... Ok ¿Un ping? Ah, es, es, ok Vamos a hacer una cosita No sé cómo está el enderecho, tío Ah, hay que irse a cojones, ¿eh? Vamos a rusar a la kirsa Que está ahí la espera Wow Justo se ha cambiado kirsa, tío Esta vez la es que le ha campeon Que te caga Mira, mira dónde va Mira, mira dónde va Kirsa, debajo, hombre No sabe nada Más que rebusar cuando quedan Tres segundos, ¿eh? Vérete Pero, tía, mira Para eso no lo había pensado, tío O sea, te quedas un poquito bugueado Y salta así un esto Queda muy bien, tío Yo, de hecho, cuando nos la enseñaron Y además Lo primero que pensé fue eso, tío ¿Sí? Porque cuántas veces ha pasado De que has abierto rápido, tío Y se te ha quedado como una franja Un hilito Sí, como en este caso Claro, claro, claro Y no has podido pasar por eso, ¿sabes? Claro De hecho, lo primero que pensé Cuando nos lo enseñaron Fue, en mi caso, las trampillas En plan Wow, ¿por qué gastar seis en una trampilla Cuando con cuatro ya la abres, ¿sabes? Y te quedas con esos dos ya ahí en la recámara Mola bastante Pues eso hay que comprobarlo, ¿eh? Yo eso no lo sé Por ejemplo No sé si abres con cuatro ahora una trampilla Sería bastante poco, la verdad Sí, claro Como siempre yo creo, ¿no? Y... A ver... Sí, antes se podía hacer el tema De saltar por las trampillas Con eso Rompiendo dos Y con cuatro, claro Fue lo primero que pensé, ¿eh? Cuando hicieron este cambio Digo, wow Digo, mira Digo, ya ni que gastar esos seis Esos dos extras Porque sí, ¿sabes? Sí, sí Guate, pero es como antes rompía una trampilla Tipe, me reforzaba Con uno, tío Sí Sí Esa era muy bestia Mira, de hecho, aquí hay una trampilla arriba Voy a ver si puedo ir por arriba, ¿vale? Sí, sí Voy a la trampilla Eh... Vale, eso era... Guapas Vale, eso es torre Eso es torre Aquí, vale, está bien Saco para la derecha y llego en principio ahí Vale, tenemos que... Esos habitaciones Oficinas... No, oficinas arriba O es que es un lío ahora, tío Sí Sigue teniendo la misma capacidad de cargador, ¿no? La habilidad 18 Sí, son 18 Es lo primero que pensé Y además Fue una pregunta que hice, ¿vale? En plan de... Pero Si en vez de tirar seis Tiro cuatro Esos dos, digamos Estos dos X-Kairos Se guardan para otra Y me dijeron Sí, sí Se guardan Tienen 18 en total Vale, vale, perfecto Vale, esto está cerrado Vale, es que arriba Tenemos que asurar, ¿vale? Casi que es donde está la trampilla Vale ¿Estoy? ¿Es un Kaspan? No, vale Vale, tenemos aquí un eco Ha libertado la trampilla, ¿no? Bueno, pues no me hace falta ya hacerlo Sí Vale Vale, lo puedo abrir aquí aún así De hecho vamos a hacerlo de una manera De hecho vamos a... Primero a visitar la... La puerta que no está abierta Vale Creo que hay algo bastante útil para esto ¿Vale? Para no tener que gastar tantos Es... Sí, sí, sí Son múltiples objetivos O sea, el tío no sabe de dónde mirar, ¿sabes? Bueno, en verdad, sí En verdad, sí Vale, eco ha muerto, vale, eco ha muerto En principio arriba no debería haber nadie ¿Estás esperando? Tengo mi compi ¡Ostias! Sorry Me gusta comerte eso, ¿eh? ¿Qué? Trampilla, creo Trampilla ¿Es un hatch? Ya Sí, la verdad es que... Ay, ¿me he comido lo de la trampilla? No, no No, no, vale, vale Eh, no Lo de Aruni Por cierto, la Aruni ¿Puedes poner el dispositivo ese también en las trampillas? Diría que sí Diría que sí, ¿eh? No estoy 100% seguro Pero diría que sí Lo he dicho Estamos jugando esto, ¿vale? Por si... Me decís De aquí a que se publique ¿Vale? Todo esto que estamos preguntando ahora Ya lo sabremos ¿Vale? Por si acaso No sé qué digamos Oye, gente Vosotros sabéis, ¿sabéis? Porque es la primera vez O es el primer día que probamos todo esto Vosotros lo veréis aquí una semana Y pues eso De momento para nosotros es nuevo Al igual que para vosotros el primer día será nuevo ¿Vale? Pero yo creo que sí, ¿eh? Me molaría mucho, tío Yo es lo que hemos comentado en las dos partidas Me mola mucho cómo queda, tío Sí Queda muy elegante Muy... 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 Clinardo, ¿sabes? Ahí Bonito, bonito ¿No hay ninguna trampilla Hacia el exterior en este mapa? No, es que solo hay dos trampillas Una es la que te he comentado ahí arriba Y la otra está en geysas Para cocina Son dos solamente, tío Muy pocas, ¿eh? Y no hay ninguna de arriba del todo Estaría muy pronto que rompiese con cuatro, ¿eh? Yo no sé si normalmente va a ser así Sí, 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 sí A ver Igualmente te dando un triple Pero diría que Desde que pusieron esa actualización Con cuatro se rompe ¿Sabes? Buah Estaría muy bien De hecho Si no estoy equivocado Cada uno tiene daño 250.000 Y una trampilla tiene un millón de daños ¿Sabes? Ah, es verdad Sí, me acuerdo de eso Que lo comentaron Sí Que lo comentaron Hace un atento Pasa que el tema ese De que la trampilla tiene un millón de daños No se ha... Como que no se ha atendido de mucho Por ejemplo, yo ni lo... Ni lo nombré, la verdad Pero sí, es así Es lioso, realmente Sí, sí Es que es mucha información, ¿sabes? Bien, lo ves que como que es más lento Ah, sí, es cierto Sí Estoy bien a tope Es mucho más lento, tío Sí, sí No sé Yo es que ya estoy acostumbrado A hacer el típico de pegar a la puerta Y venir y me tal y cual Vamos aquí arriba Vale, mira Aquí vamos a abrir desde traseras Es verdad Los dos puntitos es buena idea, tío Claro, para... Vale, es que aquí Y aparte que gastas seis Claro, que gastas seis Como si fuera uno Pero abrir tres estos Claro, bro Igual es muy alto, temático, ¿eh? Puto, cae de los cojones, tío Vale, dale Joder, macho Vamos a pasar Aquí ni lo ¡Hazlo en tallo! A ver si en tallo lo que hay Vamos a ir de abajo Aquí escalera Esperad, de mi escalera A tope Una ventana No hay ni una puta ventana, también te digo, ¿eh? Es lo que te he dicho, tío Han chapado muchas ventanas Sobre todo ventanas, tío Por lo tanto no, ¿eh? Pero ventanas sí Y como que ahora tienes que estar Bonito Bonito Estás un poco contigo, ¿eh? Te imaginas que está donde ¡Bua, eh! Ahora, ¿qué está? Ahora, ¿same? ¡Bua! ¡Bua! Es que encima también has tuve de chivato eso, tío Claro Pero que de vez en cuando te rentas con esto Yo no sé, tío No has traído Sí, comerte Un poquito de respeto por los que nos estamos aprendiendo el mapa todavía, ¿eh? Yo también, ¿eh? A ver, también tengo una cosa El tema este, te rentas Pues depende Como estés a menos de 50 de vida Tienes que buscar otra entrada, ¿sabes? Claro, claro Pero si veis que el pavo está explorando a tu compañero Sí, eso, sí ¿Sabes? Te lo comes, bro Sí, sí, sí Te lo comes 40 de vida Y se está, yo qué sé Te quedas a 20, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, vamos a ir aquí Vamos a meter O así que me rentaría Un miras largas Que pudiera abrir también, tío No han cambiado nada más en defensa, ¿no? Eco y poco más, realmente Eh, para ahora de momento no lo sé La verdad De momento voy a probar Bueno, esto va a ser el vídeo de Ivana, ¿vale? Para que veáis que es bastante efectiva ahora Muy efectiva, de hecho No nos han dejado probar el tema de las trampillas Pero vamos, que con 4 se abre Y pues está perfecto, ¿sabes? Sí Vamos a ver cómo se defendería desde aquí Y lo dicho Yo creo que la mejor defensa en Geisha Sería abriendo... Abriendo karaoke entero, tío Para la... Ay, si no estamos aquí Pensaba que estamos arriba A mí me mola, tío Porque se va a defender Prácticamente como siempre, ¿sabes? Si Si, si, si O sea, cuando empecé el juego En la primera sesión, chaval, madre mía Por cierto, nos dijeron Bueno, cada temporada que nos invita Entra igual Nos dice Ubi Que no enseñamos bugs Pero bueno No me culpa que Hay entrado por una ventana Y me queda ahí, ¿vale? Ahora lo sé Yo creo Bueno Digamos que no ha sido un bug ¿Vale? Digamos que yo quería ponerme justo En el marco de la ventana, ¿vale? Que lo quería hacer así ¿Vale? No Ha sido una tontería, chaval Se ha tropezado Sí, sí, sí Aquí se puede esto, ¿verdad? A ver Se le vean aranjao, tío Ah, creo que ha sido el compi ¿Quién ha muerto? Ah, sí Ah, ya no hay ventana ahí tú Tengo que asesinar con esta ventana, ¿sabes? Es que a mí me va a pasar igual, tío Incluso flipar y todo, ¿eh? Sí, sí, sí Esto lo hemos desabierto Bonito Buah, es que cantina de anglos, tío Puedes tirar ahí una bola Uy, se hubiera disparado El otro Yo creo que hay otro Sí Este es tú, vale Ok, hay otro más, de hecho ¿Inse? Ay, le he pegado ¿Dónde le he pegado, tío? Qué más suerte, tío Se ha bastado la metida a la izquierda Sí, sí, era buena, buena Te llevas a ese rápido y te da la vuelta ¿Sabes lo que me ha fallado, tío? El tema de que justo cada uno de ellos estaba en un ángulo Que si quería ir a por uno, me exponía del otro, tío Ya, sí, tenías una rotación detrás Claro, por eso, digo Si me cargo uno, perfecto Digo, pero si no Vale, te voy a cagar al suelo Mira, amigo Ah, fíjate Ya, es que se ve horroroso eso, ¿eh? El tema de los colores así Sí Vamos, chaval Vamos, solito Confiamos en ti Toda España con Italia, chaval Es que mira, mira Si veis la cámara, mira Eso no hay, ¿ok? No te preocupes Sí, los colores lo han liado con la iluminación Mira la cara de la Docaebi Creo que es Sofía Esta es la Sofía Se ve Eso no hay, ¿no hay? Situación de clash Situación de clash ¿Es Kirsa? No, es la N Nice Qué bien, mi chaval Nice, Raffaello Grande, mi chaval Grande Nice, man Good call, Carmelo, gracias Caramelo Caramelo Grande, Raffaello ¿In Italian? Yeah Caramelo, in Italian Caramelo Más majo Tris, Carmelo Ah, Carmelo Yes Carmelo It's good No está mal, ¿vale? En plan, Carmelo Me gusta más Carmelo Pero bueno ¿Te puedes creer que hay una persona en mi instituto Que sea Carmelo? Sí, es que Carmelo Es decir, mira Como escribo otra cual así ¿Vale? Carmelo Suele ser un apellido bastante común ¿Vale? De hecho, a mí muchas veces Cuando voy a hacerme cualquier cosilla Digo Eh, Caramelo Y me ponen Dicen Carmelo En plan, Carmelo Digo, no, no, no Sí, pero No había escuchado esto en mi vida De hecho, Carmelo Creo que es Igual tiene un triplazo ¿Vale? Pero catalán O algo así No lo sé Triple incoming No, me suena Te lo digo en serio Ya tengo esto listo Vale A ver si me deja Pasar por aquí Eh Pero bueno ¡Hombre, no! Era asqueroso Era asqueroso Don't close, don't close Arrini, don't close Don't close Ah, bueno Pues fiesta Que mata Maldita sea Vamos a abrir esto Es que veis lo que yo te digo Eh, esta posición Si la abrimos Desde este ángulo Con ADS y tal Mira Es complicado que te echen De que te cagas Sí, sí En este ángulo Tienes la puerta Te tendría que reforzar La pared de tu derecha Que va para Sí, esta, esta La de escalera Sí De hecho voy a reforzar No, no voy a reforzarla Te hacen igual Van ahí Te joder Ahí está ¿Ves? Mira que tiene Todo el ángulo Pero sí Bueno, están 5 para 3 Estos Bueno, 5 para 4 Mira, con quien nunca ha jugado Vale, me suena y tal Es Hostias, es verdad Mira Bonita ¿He escuchado una carga de demolición? No, ha sido la Erone Se me ha hecho Un chat Qué guapo, tío Es que está muy guapo Esto, eh Ya, pero esto para Es que yo creo que Esto está más bien pensado Para final de ronda Que otra cosa, ¿sabes? Porque al principio Vale, tiene que así Dispositivos Drones Pero al final de ronda Tenéis cuenta Que tarda en ponerlo, eh Sí, sí No creo que sea Para final de ronda La verdad ¿Sabéis por qué se ve Querido para el otro lado? O sea, para ese lado Porque para la derecha No hay sitio Hay un sitio cerrado Sí, sí, sí Pero eso digo Digo, vale Digo, no sé si ha ido Para la derecha e izquierda He visto que sigue corriendo Toc, toc Te ha batido por saco Me ha dicho Pizetas, crajo No sé qué ha dicho Pero Para ti la burra, amigo Para ti La burra entera Y lo he dicho, gente O sea, habéis visto que Hay muy berrollito y tal Así con esta gente Son muy buena gente, la verdad El suelte monte Qué majo O sea, cada vez que juego con él Lo digo En plan, más majo cuando lo conocéis Lo veis ahí Una cara de buen chaval Tengo buena idea que lo conozca Palete Algún día Más majo Típico No sé Típico amigo así Alto Bonachón ¿Sabes? En plan Qué buena gente es, tío Que ojalá Que ojalá hablas español ¿Verdad? Ya Porque De hecho yo lo conocí No me recuerdo La verdad Pero vamos Que Yo pensaba que en Italia Se entendría más o menos así Con el español El italiano Pero Mis huevos ¿Sabes? No sé Pero cero O sea He escuchado a la gente Y digo No te entendí Ni Joder Mira No lo mate No lo mate No lo mate Déjalo pobrecito Vamos a dejar que disfrute los drones Pero no No entendí Ni papá Y de hecho El español tampoco Tú intentas hablarle A un italiano En español Y como si te hubiera Hablando en chino No se entiende nada ¿Cero? Sí, sí Cero Cero Ya Pero Para mirar el ángulo ¿Sabes? Como ya tengo el vídeo De Ivana Sí A ver Ah También se rompe Digo Se romperá también O sea Solo con Aruni Se rompe con todo Un poco F Se pudiera romper A ver Supremételo aquí Uh Surprise Solo uno Es verdad Claro Rompes solo uno Y te quedas mirando Para allá Ahí A ver Uh Te quedas ahí En mano Ay Solito Go with me Cabrera Rafaelo Go 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 Coming Surprise Yo he pensado que no iba a acabar Yo he pensado que no iba a acabar ¿Eh? Yo antes eso no rompía ¿Eh? Claro Ganti a sol ¿Sabes? Los estos a tope Bueno Espérate No te digo Es que aquí se pueden sacar bonitas cosas Esto no Claro 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 Por eso digo Sí Sí Nice ¿Dónde coño yo esté? Au La he matado Hostia La mata por debajo Tú Ah claro Estaba con eso Mira como ocurría Tú ¿Ya hemos acabado? Ah Sí Qué grande Mis chavales Hola Hola Mis italianos Amigos Toma Pues muy bien